Buenas noches amigos en este día inusual miércoles. Son los jueves, pero hemos pasado el miércoles por añadir una serie de cosas que han hecho mover el programa del día y de hora, que son las 8 de la noche y hasta las 9. A ver Román, buenas noches. Vamos rápido hoy. Un saludo cordial a todos. Un saludo a toda la audiencia, todos maravillosos. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Buenas noches. Vamos a ir de Toroyo. Tenemos al teléfono a Seven Sweet Pérez de Portador del Movimiento Canales y Taxi. Buenas noches. Buenas noches compañero. ¿Cómo estamos? Bueno, pues siguiendo la jornada de trabajo. A la escucha y con intención de contestar a vuestras preguntas. Dígame. Sí, vamos a ver. El pasado 5 de diciembre, el pasado martes se hizo una marcha lenta convocando a todos los taxistas de Tenerife. Tenerife, vinieron compañeros desde Gran Canaria. Fue un acto de manifestación pacífico, pero posicionando al sector del taxi ante esta amenaza que está sufriendo actualmente Tenerife y especialmente el sur de la isla de Tenerife. ¿Cuál es esa amenaza? Vamos a identificarla. Bueno, esa amenaza no es otra que la entrada de esta multinacional del transporte o intermediaria que se está esperando se apoye de forma masiva con estos conglomerados de VTC que están en los juzgados. Y estamos intentando posicionarnos antes de que esto realmente estalle y venga a cambiar nuestra forma de vida y nuestro negocio porque, bueno, vemos claramente que es una amenaza. ¿Lo cambiaría todo, Sensui? ¿Lo cambiaría todo en este sentido? Bueno, yo creo que el mercado que hay de negocio en el transporte es un mercado que claramente está al alza. Hay un mercado muy grande, pero eso no quita que el sector del taxi se tenga que posicionar y, sobre todo, tenga que articular las medidas necesarias para seguir acaparando volumen de mercado. ¿Por qué? Porque, a diferencia de este tipo de multinacionales, el taxi, como bien saben nuestros oyentes, está regulado por ley. Entonces, cuando un usuario coge un taxi, tiene asignados unos derechos estipulados por ley, entre otros, los precios. El taxi trabaja con precios establecidos por ley, no son precios dinámicos como trabajan este tipo de plataformas. Y, igualmente, que hablamos de lucha del sector del taxi, tenemos que entender que la lucha de por sí desgasta y que toda lucha sin gestión al final se queda en una pataleta. Entonces, desde Taxis y Canarias entendemos perfectamente que hacen falta poner sobre la mesa medidas de mejora para el sector del taxi y herramientas que hagan que el usuario del taxi esté directamente conectado con cada taxi en Canarias. El tema, por ejemplo, de Uber y Cabify, ¿no? ¿Son varias empresas o solo es Uber nada más? Bueno, actualmente tenemos esta multinacional Uber operando ya en Tenerife y desde el pasado 15 de junio. Y, bueno, si ha entrado esta plataforma, pues seguramente no sobrarán días para que entren otras. Pero yo quiero... A mí una cosa que me resulta muy sorprendente. En Gran Canaria se han paralizado los permisos para... 640 y pico permisos. Están paralizadas por el Cabildo de Gran Canaria, que es la que le da el Permiso de Transporte. Pero en Tenerife se autorizan, no solamente se autorizan las licencias, bueno, creo que hay como unas 90, ¿no? Por ahora. Bueno, exactamente el mapa que hay con este tema es el siguiente. Según la información que nosotros tenemos y manejamos. Es decir, en Canarias en total, de un día o para otro, 4 o 5 empresas solicitaron 5.400 autorizaciones de VTC. Vehículo de Transporte Autónomo, ¿no? Se llama, ¿no? VTC, vehículo... Sí, vehículo de transporte con conductor. Con conductor, sí. Ese tipo de volumen de licencias que se solicitaron o de autorizaciones es el mismo número de taxis que hay en Canarias. Para que puedan entender la magnitud del problema a la que nos enfrentamos. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? De esas 5.400 más o menos autorizaciones que se solicitaron, hay muchas de ellas, no sabemos exactamente cuántas, pero creemos que alrededor de unas, entre unas 300 o 600 en los juzgados ya judicializadas. Entonces, ese es el problema. Es decir, cuando esas autorizaciones VTC, que son las que necesitan este tipo de plataformas para hacer de intermediario entre su multinacional y el cliente, lleguen al mercado, el sector del taxi va a sufrir. Y va a sufrir en cuanto no se posicione con antelación. Pero, y le vuelvo a repetir, la lucha está bien y el día 5 hemos posicionado al sector del taxi de la manera que hemos podido y nos han dejado en las calles. Pero al sector le hace falta cambio, le hace falta cambio, no podemos estar un sector del taxi pionero en unas islas que son turísticas sin herramientas del siglo XXI. Es incomprensible y lógico. Yo quería compartir contigo una información, compartirla contigo, no quiero que te posicione, solo compartirla, en esta cosa sorprendente. Y es que de las últimas licencias VTC de Tenerife, del Cabildo Tenerife, son 30 creo, 10 pertenecen a una empresa vinculada al expresidente del Cabildo. Bueno, me resulta curioso, lo quiero compartir contigo nada más. Sí, yo si quieres te lo puedo comentar como nosotros lo vemos. Vamos a ver, es una información que es Gospopuli desde hace tiempo. Y yo creo que el ente político y el ente económico es muy rara vez que nos encuentran. Y yo creo que no nos podemos extrañar. Yo creo que es necesario a veces dejar de señalar tanto y ocuparnos de lo que tenemos que resolver en el sector. Ya serán las personas o los entes que tengan que dirimir si eso se ajusta o no se ajusta a lo que se tenga que ajustar, si me entiendes. Sí, perfectamente. Pero nosotros poco podemos hacer ahí. Mira, ¿y el coste de las licencias VTC? ¿Cuánto sería? Porque las licencias del taxi están tasadas, ¿no? Bueno, tasadas, no es una palabra correcta. Bueno, las licencias del taxi están en unos lados más altas, en otros lados más bajas, pues siempre depende de la facturación como cualquier negocio. Si te digo la verdad, lo que es el importe de solicitar una autorización VTC en Canarias lo desconozco, si te soy sincero. Creo que no es un importe para nada grande, pero para nada. Lo que sí es grande son los requisitos que pide el gobierno de Canarias para establecer operaciones con VTC. Si no me equivoco, y la información que tengo es correcta, los vehículos tienen que ser de una gama determinada, tienen que tener un valor determinado de 50.000 euros o de 40.000 euros. Sí, estamos hablando de coches de alta gama. Sí, tienen que tener como mínimo una flota de 5 vehículos, si no me equivoco. Si es una flota de más de 20 o 30 vehículos, ya necesitan unas instalaciones para poder guardar esa flota. Entonces, estamos hablando de que es un mercado de negocio bastante exclusivo para poder acceder a él. Y es un mercado de negocio que en este lugar donde nos encontramos, en las Islas Canarias, es un mercado muy apetitoso para este tipo de conglomerados empresariales que ven ahí oportunidades de negocio, como cualquier empresa. Las empresas están para ganar dinero. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí, pregunta. Terminamos contigo. Sí, buenas noches. Mire, usted dijo antes que el taxi necesita hacer unos cambios. Sí. ¿Qué cambios habría que hacer en el sector del taxi para actualizarse? Bueno, principalmente teniendo en cuenta que, como mínimo, desde el 2019 que se desechó una aplicación por parte de la Federación de Taxi, de FDTAC, y se desechó el proyecto de marca Taxi Canario, pues a partir de ahí podemos empezar a contar el tiempo perdido. Pero actualmente, ya teniendo ese tiempo perdido, el taxi en Canarias, principalmente en la isla de Tenerife y de Gran Canaria, debería de tener un proyecto marca Taxi Canarias. Y eso que incluye, eso incluye, primero, herramientas para que el usuario y el taxista se encuentren de la forma más efectiva posible. Eso es una aplicación y un número de marcación único. Segundo, intentar articular medidas operativas dentro del sector del taxi, tanto a nivel de su política interna, como de medidas a la hora de funcionamiento, principalmente donde, en esos núcleos turísticos, donde actualmente, por esa falta de gestión o de acaparar ese volumen de mercado que no se ha podido atender, sobre todo en las temporadas altas, ha sido lo que ha propiciado que estas multinacionales se fijen en Tenerife para poder entrar. ¿Cómo se puede corregir esa falta de, cómo te digo yo, de acaparar ese volumen de mercado? Pues usando estrategias y protocolos claros. Es decir, a la isla de Tenerife, en el sur, yo creo que está tardando los dirigentes del taxi allá, que muchos de ellos además cobran por ello, en sentarse y establecer una zona de prestación conjunta que haga que el kilómetro del compañero taxista en el sur cada vez sea más rentable, por lo tanto, se pueda acaparar más mercado y dejar menos centímetros cuadrados a la competencia, que actualmente está trabajando sin control allá, esta competencia ahora mismo está trabajando sin control. Imagínense ustedes si llegan 300 o 400 o 250 o 600. Primero, que no habrá tanta policía para controlar a tanta VTC. Y segundo, que si no hacemos lo que tenemos que hacer antes de que ese momento llegue, claramente estaremos en desventaja. Pues, Benzui Pérez, puertados de Canarias y Taxi, muchas gracias por tus palabras muy reveladoras y esperemos que no ocurra lo que estás diciendo, porque es apocalíptico. Estamos hablando casi de que el taxi puede desaparecer o quedarse en lo mismo. Bueno, el taxi no desaparecerá porque el taxi ya va prestando un servicio de calidad desde hace más de un siglo en Canarias. Pero sí es verdad que va a sufrir un ataque bastante complicado de soportar. Por lo tanto, pueden pasar dos cosas. Que el movimiento taxista y Canarias se equivoque, cosa que ojalá suceda y que no pase nada. Pero si no estamos en lo equivocado y estamos acertando, no vamos a perder nada por en el camino intentar mejorar, porque al final va a ser beneficio para los usuarios y beneficio para los taxistas. Pues, muchas gracias, Benzui Pérez, muchas gracias por tu intervención en este programa La Tertulia. Muchas gracias y buenas noches. Un abrazo, cuídense mucho. Gracias, igualmente. Terrible. Ahí, las cosas claras. Agüita, y tú haciendo una empresa, expresidente del Cabildo con 10 licencias VTC. Gacho. Con todo lo que viene encima. Y en el Cabildo, Gran Canaria dicen que no. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Como impresionante es lo del transporte público. Bueno. Lo de TICSA. Vamos a empezar. Bueno, es que este programa, la primera parte, vamos, estamos sobre dos ruedas, o cuatro, como quieran. Vamos a ver, Román, al ataque. Siguiendo con el tema del transporte público, a efecto de... Pero, espera un momento, a ver, disculpa. Si Uber se posiciona, y es más Uber que taxi, y los pobres desgraciados que no tenemos pasta, o no tenemos muchas perras, no podemos coger ni taxi ni Uber, y nos sirve en la guagua que nos encontramos, agüita. Bien, vamos a ver, siguiendo con el tema del transporte, que es un punto estratégico, social en la población, a colación de un artículo sobre las enormes colas para coger las guaguas en Tenerife Sur, al final del mayor puente del año, y unas colas de 10, 20 y 30 metros, tenemos un problema bastante gordo con la efectividad y la logística de las guaguas en Tenerife. Para hacerles un poco historia de lo que ha pasado en el último año, el año pasado la Alianza Vecinos de Tenerife propuso en un pleno de la Laguna, al cual le propusimos a don Manolo Gómez, del Partido Popular, y escogimos a don Manolo Gómez, no por ser del Partido Popular, sino por ser don Manolo Gómez, una excelente persona. Que propusiera que fuera gratuito para menores de 25 años y mayores de 65 años. Bien, en ese pleno del ayuntamiento se le llamó prevaricador al concejal por pedir la gratuidad del servicio público en esas condiciones. Por supuesto la moción fue rechazada, pero a los tres meses el presidente Sánchez abrió la puerta para que el servicio público fuera gratuito en su mayor parte. Bien, ¿qué ha pasado? Que ahora los políticos en Tenerife nos exigen, nos obligan a los que tenemos coches, a dejar nuestro coche y a coger el transporte público. ¿Y qué nos encontramos? Que tenemos un transporte público de pena, de pena. Cuando hacemos un servicio, cogemos la guagua, o tarda una barbaridad, o tenemos que hacer unos transbordos imposibles, un camino que puede tardarse 20 minutos en coche, te puedes pegar dos horas en guagua o más. Eso para empezar. Bien, tratamos con el tema de lo que dicen los políticos. Ah, esto, las colas en la autopista es debido a que la gente coge mucho el coche y tiene la obligación de coger la guagua. Bien, señores, pero ¿cómo ustedes nos van a obligar a coger la guagua? Si es un servicio nefasto, ineficaz, en la cual la mayoría de la gente está cabreada porque o bien tienen que esperar mucho o van abarrotadas. En fin, esto es un dislate. Preguntado a técnicos para que nos asesoraran y nos dicen, mira, a ver, primeramente no hay suficientes guaguas, no hay suficientes choferes, hay más de 40 guaguas paradas para su arreglo porque hay déficit de mecánicos, habría que poner un turno de noche que no existe. Entonces, nosotros le pedimos a los políticos y sobre todo al cabildo que compren las guaguas suficientes. Nosotros tuvimos hoy una reunión con la consejera de movilidad y cuando yo le pregunté, vamos a ver, señora, ustedes decían, los políticos y los técnicos, que hacer gratuita el transporte público no iba a montar su uso. Se han tenido que envainar sus palabras porque ha aumentado un 40% como mínimo. Y eso que de 1 a 10 transportes tiene uno que pagarlo, tiene uno que pasar de 10 transportes al mes. Y le preguntamos, según este aumento de público, ¿cuántas guaguas harían falta para dar un servicio eficaz y positivo para la población? La señora me dijo que no sabía, que no sabía cuántas guaguas había que poner para el aumento. Digo, caramba, y el tema de los mecánicos, pues mire usted, no había caído yo en eso. Digo, vamos a ver, ¿en manos de quién estamos? ¿En manos de quién estamos? Mire, cuando un político está en elecciones, nos promete el oro y el mor. Pero después, cuando sale elegido, nosotros tenemos la broma de decir, vamos a coger la cajita de pañuelos para que cuando empiece a llorar el político, poderle darle un pañuelo. Porque a continuación el político que dice, oh, tenemos unos problemas enormes. Mire usted lo que tenemos que hacer, esto es imposible, no podemos. Digo, entonces, ¿usted por qué se ha presentado a político? Digo, cuando una persona se presenta a político es porque sabe resolver los problemas. Entonces no nos cuenten ustedes cuentos ni monserga, ni nos lloren, de que tienen un problema dificilísimo y que no saben qué hacer o que hay que esperar uno, dos o tres años. Mire, si hay que esperar tres años para que el problema del transporte público se resuelva, ¿se podrían ustedes haber ahorrado presentarse a las elecciones? Nosotros necesitamos políticos, y nos da igual el partido que sea, nos da igual el que sea. Necesitamos políticos que sean eficaces, que sepan resolver los problemas con prontitud, que no nos engañen, que no nos mientan y que no nos digan después que no era una mentira, sino que era un cambio de opinión o que lo que dijeron los periódicos era falso y que ellos no dijeron eso. Entonces, nosotros necesitamos que tengan la consideración con la gente, porque los políticos cuando tienen dinero es para las cosas que les interesa. Cuando no les interesa una cosa, no hay dinero. Yo siempre tenemos una broma entre los vecinos que dice, cuando un político nos dice para un asunto que no tiene tiempo o no tiene dinero es porque no les interesa. Pero si les interesa, consiguen dinero debajo de las piedras. Están los fondos europeos, etcétera, 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 etcétera. Ahora, el transporte público es un elemento estratégico para la sociedad. No se puede convertir el transporte en una especie de negocio de la gente que compra bonos y de los gastos. El beneficio del transporte público es social. ¿Cuánto se evitarían carreteras, necesitarían nuevas carreteras, por un transporte público eficiente? Simplemente, simplemente en Gran Canaria, quieren invertir 7.000 millones de euros en hacer un tren. Ustedes saben cuántas guaguas se pueden conseguir con el 10%, con 700 millones. Los políticos tienen que ponerse las pilas. Tienen que simplificar el tema administrativo, que los fabricantes de autobuses dicen que uno de los problemas porque se tarda tanto en traer un autobús a Canaria es porque la complicación administrativa es enorme. Hagan ustedes el decreto de urgencia, en lo cual toda esa simplificación administrativa se reduce en vez de un año a uno o dos meses. La población ya no aguanta más. Esto es muy importante y quiero que los políticos de toda condición y en todos los pueblos... Ah, y otra cosa importante, los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes que se pongan las pilas porque tienen la obligación legal de empezar a financiar guaguas para su población y hacer convenios con el Cabildo, como ha hecho Santa Cruz y La Laguna. Tienen que colaborar. Así que esto es muy importante. Estamos en una situación trágica y la gente ya no aguanta más. Gracias, a ver. Bueno, vamos a proceder a un ritual, ¿está bien? Que se llama rectificar. En este canal de televisión, el que habla, yo. Lo que pasa es que se lo voy a poner, este canal no comparte o no las opiniones, lo pongo ahora yo para siempre. Este canal no comparte o no las opiniones vertidas por este comunicador, en ese sentido, me toca a mí. Bueno, hablo de Roberto Ceray Jorge, empresario, expresidente del SES. Había una serie de publicaciones y después fueron transmitidas o fueron reflejadas en esta televisión acerca de la posible implicación de su grupo de seguridad en el tráfico de drogas y que pertenecía a su ámbito. Quiero decir que esa información fue publicada en el digital canal.net y después transmitida en esta televisión. La información ha sido retirada de este canal, en el sentido de que no se vincula, no se puede vincular a Roberto Ceray Jorge con las acciones de este grupo de seguridad de tráfico de drogas. Roberto Ceray Jorge no tiene nada que ver con el tráfico de drogas, ni ha sido condenado, ni ha sido, en este caso, acusado por pertenencia a ese grupo. Solamente se dio esa información. Don Roberto Ceray ha exigido la rectificación. Aquí la tiene y buenas noches y buena suerte. Y ahora vamos con otro asunto, terminado después de este proceso. Exacto. Lo curioso es que Roberto Ceray manda una rectificación a Canal 10 de Televisión de la información publicada por mí en el digital de Canarias.net y yo no tengo ninguna alianza mediática con Canal 10, yo publico en mi periódico lo que yo quiera, pero bueno, eso ya lo haré en el digital de Canarias. Como no he hablado de lo que pide rectificar nuevamente en este caso, pues no toca, lo otro sí. Vamos con un vídeo, a ver si lo ponen. Bien. Les anuncio, tú tienes que estar preparado, porque este es un vídeo terrorífico. A mí me impacta muchísimo. Y después, vamos a ver si lo ponen. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Déjala, por favor. 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 Te digo la verdad. Vale, vale. Te digo la verdad. Deja la pistola en las entraños y te digo la verdad. Dímelo. lo conocen pero como es posible que una persona en la cual tiene un cargo policial de envergadura tenga este comportamiento social con su mujer con su expareja esto es increíble estamos hablando de un cargo elevado de la policía que vela por nosotros y Nahuito y Felipe Morote es un vídeo que está publicado en eldia.es lo hemos reproducido me parece gravísimo lo asombroso lo vamos a contar después es que este comisario provincial haya tenido este comportamiento tan terrible y que no haya ningún colectivo ningún cargo femenino vamos a poner la foto la única protesta que vamos a hacer aquí simbólica es el canal 10 televisión con los de pilotaje es una mujer que no comparte y la puedes quitar ya una protesta simbólica de que hay mujeres que no están de acuerdo con este asunto y lo mostramos nosotros y sin embargo públicamente nadie ha dicho hasta bocas mías o sea el señor con una pistola su pistola que después le fue retirada ha sido suspendido en previsuelo pero ese es el jefe de sugerencia de policía que nadie Rafael Rodríguez este alto mando recibió la visita de esta la pareja en su momento la pareja del comisario y no le hizo el más mínimo caso ni lo tomó en cuenta Rafael ¿cómo puede ser? no lo entendemos jefe superior de policía o sea el comisario provincial hace esa historia que ya se conocía en el titular ciclos policiales eso fue en Las Palmas en la zona de Santa Lucía de Tirajana esa mujer es empresaria vive en Las Palmas y ahora en esa información que esa denuncia fue gracias a la jefe de policía judicial se ha publicado en el día Francisco Mor fue el que tramitó la denuncia y ha movido todo este asunto entonces digo yo el comisario provincial hace ese asunto en el 2021 pasa el tiempo la mujer se siente va a preguntar al jefe superior y le dicen no entonces ¿qué hago yo? si su jefe superior no me hace ni caso no lo toma en cuenta no toma medidas y esa información llega en este momento y alguien valiente lo hace y provoca hasta un proceso una apertura de diligencia y una apertura de un proceso judicial en el juzgado de violencia de Santa Cruz de Tenerife donde se toma declaración a esta mujer y ella pide porque ella cuenta que en una fiesta poco después porque este comisario además después es pareja de la concejala de movilidad y en el momento de policía local de la Intensación de Tenerife de Belén Alonso que ha salido públicamente apoyándolo alucinante o sea ha salido apoyando la concejala de movilidad de lo tuyo de transporte de policía local apoyando al comisario a mí que me lo explique yo me voy a ir a callar pero bueno apoyándolo bueno puede ser uno no conoce las cosas pero bueno sorpresa de este apoyo que parece bien está en todo su derecho pero a mí me sorprende porque hay mujeres que no apoyan esto y hemos visto esa foto dando la espalda a esta situación con el color violeta del asunto de las mujeres bien y en una fiesta hay un whatsapp y el tío le manda un whatsapp después de los años y ella se siente como no tensa y entonces pide que le pongan una pulsera y que hacen casi igualito que Rafael Rodríguez dice que no hay peligro que está en Las Palmas que ella está en Las Palmas y ella está en Tenerife que no hay riesgo y le ponen riesgo bajo bueno aquí no se trata de riesgo bajo riesgo alto se trata de que ha habido un alto mando de la policía nacional que durante años ha sido jefe de la policía nacional de todas las islas de las islas occidentales que ha cometido esto que su jefe superior ante esa burrada en su momento no hizo ante esa tropelía no hizo absolutamente nada incluso hasta disodió o dijo que no tenía ninguna importancia y eso te deja en una situación de indefensión y entonces y las asociaciones de mujeres le vamos a permitir perdonar todo esto a ese señor se lo vamos a permitir que ponga una pistola en la cama en su entorno íntimo y aquella es que el envidio es súper angustioso en la mano pistola en la mano la pistola en la mano deja la pistola por favor déjala me vas a contar la verdad que verdad es que me parece muy fuerte bienvenido sea la denuncia y que bueno hayamos podido porque yo no soy ¿tú eres psicólogo o no? no yo tampoco yo tampoco pero tengo sentido común y yo tengo sentido común y cuando uno es maltratador o presuntamente maltratador está ahí porque yo yo no he hecho eso nunca ¿tú lo has hecho alguna vez? por favor usaron una escopeta una pistola por favor y hemos atacado entonces si tú lo haces bueno puedes tener esa tendencia ¿no? pregunto es que un policía bueno también está el arrepentimiento del perdón y tal pero es un policía nacional pero es que no es un policía nacional porque eres el jefe de todos los policías el de que decía que fueran a misa a todos los policías nacionales que eso lo publicó The Object y el diario digital de Madrid un escrito que fueran todos los policías a misa y a los actos encima 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 católicos apostólicos y romanos con perdón y haces esto y tu jefe también y ahora la chica como viene la espalda de un teléfono pues riesgo bajo bueno también es una interpretación no la discuto de la autoridad judicial pero me parece muy fuerte y es que además el Luis Felipe el comisario provincial tenía una estructura con ciertos mandos distribuidos en Tenerife en el concreto en el sur que tenemos un problema también había un problema también con el caso de Luis Felipe y el caso mediador ahora en el sur de Tenerife con determinados comportamientos que están pasando están pasando y los pondremos en el próximo juez en el próximo juez tenemos un debate bueno Palestina está bueno va a estar bueno Palestina e Israel prepárate bueno violencia en el sur de Tenerife dos intentos asesinatos un asesino que va o un homicida que va por la calle sin problema y dice que si le das dinero mata inglés y no lo han cogido coches que arden y nadie sabe nada esa gente que está que tiene que trabajar y que está más preocupado por coger móviles en la casa cacería en una cacería a empresarios que ver las cosas que están pasando con robos de relojes de lujo que están provocando noticias en Madrid espectaculares y aquí pasan igual y se están en un acuerdo y por otro lado un comisario que miren cómo está la cosa a ver si ponemos orden a ver si arriba en Madrid y además voy a decir que Fuerza Canaria el partido político Fuerza Canaria va a pedir el esfuerzo y el apoyo total a la víctima y pedir explicaciones y pedir más cosas en este sentido un partido político como Fuerza Canaria va en ese sentido a posicionarse a favor ya que nadie lo hace lo hace Fuerza Canaria está bien impresionante las autoridades tienen que dar ejemplos si las autoridades nos dan ejemplos a dónde vamos a llegar a dónde vamos a llegar esto es un caso increíble es como pasa como con el tema del profesor Pérez Camacho de Derecho Tributario que supuestamente abusó de alumnos en la Facultad de Derecho en su chalet de Tacoronte que declaró ante el juez que él le hacía masajitos en la espalda y en el pecho y ahora el casino de Tenerife los socios informan que Pérez Camacho ha amenazado a un grupo de directores de medios informativos para que no saquen la noticia de sus abusos sexuales a estudiantes supuestos abusos sexuales de estudiantes y así mismo les amenazó con no prestarles el uso del casino o sea este señor que era una autoridad un profesor de Derecho Tributario presidente del casino de Tenerife que se preste supuestamente a acoger a los alumnos a llevarlos a su chalet de Tacoronte y hacerle masajes en la espalda y en el pecho y han denunciado nueve alumnos entonces las autoridades las personas que tienen cargos representativos así como los cargos de la iglesia tienen una responsabilidad moral muy superior a cualquier persona vulgar y corriente porque es un ejemplo y sobre todo es un escándalo social y lo que ha hecho este policía es un escándalo social debido a su alto cargo en la policía si los altos cargos en la policía están ya en estos niveles con la pistola que seguridad vamos a tener los vecinos si ya los altos cargos policiales ciertos curas no todos apoyados después por los obispos que no los hechas sino que los cambian de parroquia después profesores universitarios ya los padres que mandamos a nuestros hijos a la universidad estamos intranquilos porque cualquier profesor le puede meter mano a nuestros alumnos a nuestros hijos pero bueno ¿a dónde vamos a llegar? menos mal menos mal que tenemos el apoyo incondicional de la justicia y de los medios de comunicación para hacer presión de una manera eficaz y rápida menos mal porque antes todo se quedaba en la ignorancia y en la no información esto hay que acabar con todo esto yo les recuerdo a todos los chicos a niños niñas jóvenes que cuando les ocurra una cosa de esto vayan al juzgado denuncien y a continuación con esa denuncia en el del juzgado vayan al medio de comunicación porque eso es un arma enorme y después tendrán los apoyos de las organizaciones sociales como por ejemplo la de la alianza de vecinos la nuestra o del frente sigo contra la pederastia que los vamos a apoyar en todas circunstancias esto se acabó ya estos abusos de todo tipo agresiones a mujeres agresiones a chicos jóvenes agresiones a niños y a niñas esto se tiene que acabar ya me decía ni una consejera de educación bueno estas son cosas que siempre han pasado a abusar a niños y tampoco hay que darle tanta importancia como tampoco había que darle importancia que un profesor fuera pederasta que no era peligroso menos mal que después hubo una ley en la cual se apartó a toda persona que trabajase con niños si tenían antecedentes penales tenían prohibido trabajar tienen prohibido trabajar con personas que hayan tenido sentenciados por pederastia no se puede permitir que personas de altos cargos hagan este tipo de abusos de todo tipo hay que denunciarlos y sacarlos de ahí yo les recuerdo que cuando un administrativo un policía nació un opositor a policía nacional un opositor a policía local para presentarse a las oposiciones tienen que presentar estar exentos de antecedentes penales y por ende había que hacer también lo mismo ¿saben ustedes con quién? con los que se presentan a políticos ¿cómo es posible que un político por ejemplo hace pocos años se presentó a candidato de una alcaldía teniendo el antecedente penal de haber sido cómplice de un asesinato y condenado a 30 años y que solo cumplió 7 y le permitieron presentarse ¿cómo es posible eso? ¿por qué para un administrativo que se presente una oposición a un policía nacional a un juez y a un fiscal naturalmente se le piden que esté exentos de antecedentes penales y a un político que va a regir nuestro destino en todos los ámbitos de la vida no se le pide certificado antecedentes penales esto hay que cambiarlo porque esto es inadmisible aquí aquí o todos somos moros o todos cristianos pero unos moros y otros cristianos no ¿pero el tema del casino por ejemplo va a haber una renovación de la junta? ¿sigue lo mismo que puso Miguel Pérez Camacho? exacto porque el Pérez Camacho se ha ido provisionalmente pero ha quedado su junta directiva que ha sido elegida por él y está bajo sus órdenes entonces ahora mismo hay un grupo de socios que están recogiendo firma para pedir a la junta directiva que prepare una asamblea general extraordinaria para echar tanto a unos como a otros definitivamente y convocar elecciones para una nueva junta directiva y un nuevo presidente porque el daño moral y de imagen es enorme del casino y no olviden los socios los directivos del casino y los socios que se pongan las pilas porque ellos tienen la categoría de interés público insular y tienen acceso a subvenciones especiales de esta categoría y las subvenciones están proporcionadas por nuestros impuestos y todos los vecinos que pagamos impuestos y que cogen estas subvenciones tienen otros impuestos tenemos derecho a saber a dónde van y el casino tiene que lavar su imagen tanto moral como de imagen y coger y poner manos en el asunto de una vez por todas que ya están tardando mucho ya están tardando bueno yo creo que ya por hoy ¿cómo por hoy? ¿se no ha terminado todavía? ¿todavía no? no falta un cuarto día bueno pues teníamos que ir con otros temas el tema tenían un tema con respecto a los animalistas ¿no? sí ah bueno es verdad vamos a ver el otro día tratamos el tema de los muflones bien aquí en el Teide los muflones es un animal que trajeron de la península para que los cazadores pudieran jugar al pim pam pum fuego era un animal que no era oriundo de las cañadas y de nuestra región pero los cazadores querían tener un motivo de diversión los trajeron y los criaron en el Teide y ahora se han hecho demasiado y que están fastidiando a la flor del Teide ¿no? bueno pues ¿saben ustedes como el Cagildo quiere regular la sobrepoblación de estos muflones? pegándoles un tiro en la cabeza nosotros le hemos dicho a los políticos antes de las elecciones que hablaron con nosotros y estaban de acuerdo de que las cosas hay que hacerlas de una manera civilizada hay que coger a esos muflones capturarlos y llevarlos a otros sitios de donde provenían ¿qué ocurrió en Madrid? pues resulta que en Madrid en el parque de Guadarrama están haciendo lo mismo que nosotros hemos predicho cogen a las cabras en vivo y las transportan a otras provincias de otros países para que no haga sobrepoblación y además de una manera civilizada claro está que es más caro que coger y pegarles un tiro pero esto es la filosofía cuando yo oigo a la gente y dicen no, es que son muy caros cuando yo oigo a esas personas decir eso tienen la misma filosofía y perdonen ustedes la crudeza que esa madre que tiene un bebé y porque resulta más barato y económico y con menos dificultades coge a su bebé y lo tira al primer container de la basura que hay en la vida tenemos que poner los límites y no podemos hacer ciertas cosas simplemente por facilidad o por economía hay una regla moral que no es religiosa sino un tema de psicología y es que cuando no cometemos una acción y eso yo se lo digo para que ustedes reflexionen cuando ocurre algo que les dejan ustedes en la duda porque ahora mismo sobre todo los políticos el tema de la moral la quieren relativizar para ellos nadar en aguas de cualquier tipo cuando uno comete una acción y esa acción tiene un efecto de producir un sufrimiento en diferentes grados eso es una inmoralidad ténganlo muy en cuenta no es que vayamos al infierno o cometamos pecado mortal no esto es un tema social humano no podemos hacer sufrir a la gente en diferentes grados y de forma gratuita e innecesaria y eso es un límite que todos tenemos que coger ¿qué le parece? hablas de Madrid ¿no? en Madrid y ahora lo que hay que hacer es que aquí el cabildo de aquí se deje de rodeo pongan su sitio a los cazadores y les digan señores cazadores se acabó ahora vamos a hacer una organización para coger a los muflones cogerlos en vivo que hay una jaula enorme en los cuales se fabrican en la península y utilizan para coger este tipo de animales salvajes jabalíes muflones cabras van a comer y desde la distancia por método electrónico usted con un móvil como me ha dicho un fabricante yo puedo ver en mi casa en Santa Cruz cómo está la jaula en el Teide y en cuanto veo que hay cuatro muflones en la jaula pica un botón y la jaula se cierra y después usted va a recogerlos los duermen y los recogen o bien esterilizar a las hembras se cogen a las hembras y se esterilizan vamos a sacar un tema terrible a ver ¿cuál? lo tenía guardado para el final ¿cómo? terrible ¿ahora? sí como vecino alianza de vecinos supongo que tendrás noticias de eso a ver la desnutrición están pasando hambre hay un 32% según la sanidad pública de niños desnutridos desnutridos ¿quiere que el herido? hambre en Cana se está pasando hambre hambre de verdad esto a ver escúchame a ver es verdad que hay temas maravillosos que hay temas divinos por un periodista pero esto es terrible el gobierno de Canarias se ha dicho que un 32% de las personas que atienden están desnutridos en Canarias territorio español con los mayores índices de turismo ocupación riqueza y está hablando de desnutrición de gente que pasa hambre en esta tierra que van a los hospitales y están desnutridos ¿sabe usted que hay niños en los colegios que se desmayan porque van al colegio sin haber estado de desayunar y tienen que a las profesores darle un bocadillo? por ejemplo en los cristianos se daban en el sur y te sigue dando a ver escucha esto es un tema gravísimo pero ¿qué pasa? yo no entiendo absolutamente nada por eso te digo que es un tema terrible el más terrible es lo que hemos dicho aquí es que la gente no tiene dinero para comprar los alimentos necesarios bueno y si hablamos de la calidad de los alimentos que comen eso ya es otra cosa es que eso va en consonancia porque tiene poco dinero cuando va a un supermercado que compra lo más barato que puede encontrar hidratos de carbono que son los espaguetis las pastas las legumbres las papas y claro las papas ¿te acuerdas cuando no había papas? bueno pero a nivel a nivel nutricional se compra lo más barato y claro los hidratos de carbono es una fuente de enfermedades enorme me decía un bueno el tema de la obesidad infantil la obesidad que tenemos a mí me decía un experto de la facultad de biología que la gente está intoxicada por exceso de hidratos de carbono y produce el 80% de las enfermedades todo el tema de las artritis la diabetes etcétera etcétera la obesidad todo eso es el exceso de hidratos de carbono como ya me decía que la necesidad de hidratos de carbono de una persona al día está en un paquetito tetabril pequeño de zumo eso tiene la cantidad necesaria de hidratos de carbono después ya no tendrías que comer nada todo lo demás es una intoxicación y que produce después los efectos de la intoxicación las enfermedades entonces claro cuando uno no tiene dinero no se va a comprar un pescado que está a 13 euros el kilo si lo encuentro está barato o la carne que está a 8 o 9 euros el kilo entonces claro o la verdura hay verduras que vamos a como han estado los aguacates o fruta o mango y eso por decir las más caras cosas el otro día vi en el mercado cereza sabe usted cómo estaban a cuánto diga usted un precio 10 euros más suba 15 suba 20 suba 25 suba 40 29 29 euros el kilo y la buena tampoco hace falta comer cereza pero donde se ha visto 29 kilos de cereza 29,50 en el mercado de Santa Cruz vamos a ver yo no hay que comer cereza todos los días es una cuestión de capricho pero usted donde se ha visto que un kilo de cereza costase 29 euros donde se ha visto que los aguacates que los cultivamos los canarios estén a 8 9 euros si tú me dices bueno aguacates que vienen de Sudamérica bueno pero cultivados aquí a cuenta de que algo que se cultiva aquí está a ese precio los mangos igual que se cultivan aquí caramba entonces claro la gente encima que gana poco mira aquí la primera preocupación de los canarios de los españoles es el empleo no hay después cuando quiere usted conseguir un empleo quiere usted venir a Sudamérica conseguir un empleo y no encuentra apartamento porque casi lo que le cuesta el apartamento es lo que usted gana de sueldo no hay viviendas sociales pero bueno a dónde vamos a llegar ahora los alquileres están al mismo nivel que lo que gana una persona y todo porque el gobierno no le da la gana de hacer las suficientes viviendas sociales aquí necesitamos 40.000 viviendas y aquí la única planificación que he visto que ha hecho el gobierno es de 1.000 viviendas 1.000 viviendas en toda Canarias 1.000 viviendas está bueno vamos a ver esto qué es cuando por el no es que se tarda con el tema hacer un plan y tal y cual se tardan dos años pues hay un método que se llama el método de emergencia social que en dos meses usted tiene los planes y no hace falta hacer subasta ni concurso ni nada usted coge a todos los constructores que hay actualmente y les hace el encargo de hacer a ver tú mi vivienda tú otras mil o tú 500 tú 300 y tal y se llegan a 20.000 viviendas en dos años pero no quieren entonces a ver y ahora dicen no esto es el problema es del alquiler vacacional ahora la culpa de eso de toda la situación es de los demás el alquiler vacacional el que los propietarios de los pisos son unos usureros que cobran mucho o no te alquilan vamos a ver si usted tiene un pisito y tiene otro que con todo el esfuerzo de toda una vida lo alquila usted lo que no va a pretender es que yo también lo alquile a alguien hombre si tiene eso alquiler no puede comprar mucha comida es que además una persona que tiene un pisito porque a lo mejor tiene dos pisos uno donde vive y otro que con el esfuerzo de toda su vida se lo ha comprado y resulta que ahora una ley de vivienda que te dice si viene una persona y no se paga no se le puede echar hasta dentro de dos años y además tiene usted que pagar la luz y el agua pues no lo alquilo es que se me va a costar más caro entonces están pidiendo unas condiciones draconianas para alquilar claro lógicamente es culpa de esa persona que pone condiciones para alquilar no es culpa de alquiler vacacional bueno eso hay que arreglarlo porque lo que no se puede permitir es que vengan las grandes empresas y cojan compren 500 pisos y lo pongan con alquiler vacacional y expulsen a los vecinos de un método pero lo que es importante es que por la ley de la oferta del mercado haya suficientes casas con un nivel de alquiler razonable estamos afirmando que en Canadá se está pasando hambre pero por qué es que vamos a decir no puedes tener no puedes tener un piso hay una plataforma sobre el alimentario que no la hacen ni puto gas con perdón ni gas si los niños se están desmayando porque los padres no tienen dinero para desayunar a sus hijos esto es terrible ahora mismo profesor mi mujer es profesora mi mujer en el caso de mi mujer no porque es un colegio privado pero profesoras compañeras que yo hablo con ellos el otro día es muy común que se desvanecen has comido no venga a la cocina toma un bocadillo con el bocadillo tienen que empezar en los colegios como de la misma manera que el tema de las comidas sociales en los colegios los desayunos tienen que empezar a dar desayunos sociales o por lo menos dar piezas de fruta al empezar las clases a todo el mundo no hay desayunos en los colegios no creo no están privatizados eso el que los comedores bueno hay diferentes diferentes historias diferentes historias pero tiene que ser una obligación ahora que estamos en ese tema oiga el gobierno se encarga de hacer desayunos a todos los niños porque no va usted a coger y decir a ver los niños que no han comido que vengan aquí porque sería una ofensa para ellos vamos a dar a todos un desayuno y ya está piezas de fruta a ver plátano manzana venga Tomás el que habrá desayunado yo no quiero pues yo si quiero porque no he desayunado pero no tiene por qué decirlo yo me acuerdo de pequeño que repartían no se acuerda usted que nos repartían leche en el recreo si venían de Estados Unidos exactamente era el plan Marshall el plan Marshall yo me acuerdo en Luther King en San José Grasas yo en la Salle entonces hay que volver otra vez a hacer eso porque el gobierno no se puede quedar con los brazos cruzados y decir no vamos a hacer mil y ya está no señor esas no son las necesidades y todo lo que está pasando es por culpa del gobierno que no haciendo las suficientes viviendas oficiales a unos precios asequibles porque si eso lo hicieran todos los precios de los alquileres bajarían el precio de los pisos bajarían y habría un mejor sentido común en vivir don Abel Román muchas gracias por todo a usted como dice el otro ya ha llegado el momento de la hora nona como dicen los latinos me parece que el tema del pasar hambre en Canarias de nutrición según datos de la sanidad canaria es preocupante muy preocupante sobre todo para los niños nos preocupamos por los niños de Gaza y por los niños nuestros que 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 son más importantes y no quiero despreciar a los niños de Gaza que son más importantes primero los nuestros que tenemos el método de coger pues vengamos señores en algunos casos nosotros hablamos en nutrición porque había un tema que quedó pendiente para la próxima semana de un sitio donde hacen comidas pues agüitas comidas vamos asesinas sin control sanitario en el sur de Tenerife en AD un restaurante pero bueno ya hablaremos con el testigo de este asunto de todas formas para mí es muy importante lo que acabo de decir de la desnutrición pero es un tema que tiene que estar que tiene que salir y que tiene que tomar medidas urgentes con este asunto es que la gente no tiene dinero si para tú tienes que alquilar un piso y lo lógico sería un 30% de tu sueldo y tienes que poner para alquilar el piso el 80% de tu sueldo ¿qué te queda para comer? o para vivir o para vivir o la luz en el agua bueno pues nada señores hasta aquí se ha acabado este asunto la tertulia no se olviden de nosotros el canal de televisión sigan conectados una tele moderna nueva graciosa divertida también polémica seria aquí somos hasta justos rectificamos cuando nos dicen que rectifiquemos porque uno mejor me cae buenas noches un abrazo y hasta el próximo jueves un abrazo ¡Gracias!